Hola, soy Joana Ramírez. Tengo el placer de compartir con la gran familia de Paralical Institute. Soy egresada de este instituto desde el 2018, pero he seguido haciendo cursos de actualización porque son muy buenos y gracias al instituto me abrió las puertas. Tengo mi propia oficina, dicen que hago muy buen trabajo y yo digo, tuve los mejores profesores. Gracias por ver el video.